A partir de este año me toca ser miembro de la Comisión del Seguimiento de Transporte y como decía usted, a partir de este año dejó de tener el servicio de transporte público el subsidio a nivel nacional, por lo tanto fue preocupante arrancar el año sin ese aporte porque el costo que hoy tiene prestar el servicio con los valores de combustible a valor valga la redundancia normal, o sea, de la que cualquier vecino puede acceder al combustible lo que tiene que ver después con los siguientes aumentos a los combustibles, las nuevas paritarias todas esas cuestiones hacen que el valor del transporte haya ido en aumento se actualizaron las tarifas a partir de principio de año pero bueno, todos estos cambios de la falta de aportes a nivel nacional hizo que haya una preocupación, deslado obviamente de la empresa y esto trasladado a los vecinos usuarios del servicio hubo un aporte mínimo desde Nación, hubo otra suma que hace el gobierno provincial y tuvo que también salir en auxilio del gobierno municipal fue una decisión del Intendente Gustavo Genuso aportar desde las arcas municipales para que esto no se vea reflejado después directamente en lo que es el valor del usuario de transporte público en ese sentido y viendo varias cuestiones que se fueron dando en modificaciones de algunos horarios en algunos trayectos de lo que son los servicios en algunos barrios hubo preocupación de Presidente de Junta y demás se convocó a una reunión la semana pasada donde participó un representante de la empresa donde participó la gente de la Dirección de Tránsito Municipal hubo invitado el señor Intendente bueno, acá del Consejo también tuvimos presencia bueno, para escuchar un poco cuáles son las inquietudes de los vecinos para que ellos también conozcan cuál es la realidad del transporte porque es una problemática no solo a nivel local sino a nivel nacional y en ese sentido, bueno entendimos que hay una apertura desde las representaciones barriales como para poder trabajar en conjunto y darle solución a varias cuestiones que por ahí son más individuales y más directamente relacionadas con los recorridos y con las frecuencias de cada uno de los barrios por lo tanto, más allá de esa reunión que se dio y bastante numerosa en representación de diferentes lugares decidimos arrancar esta semana con reuniones puntuales ayer arrancamos con Rosamel Santana que es el representante de la empresa a nivel local juntándonos con varios presidentes de juntas vecinales ayer fue con el turno del barrio Frutillar Unión, Valle Azul el barrio 645 Viviendas que son las que comparten algunos de los recorridos de los colectivos y viendo cómo trabajamos día a día para ir mejorando sobre todo el refuerzo en horas pico que los usuarios no se vean afectados al momento de tener que llegar a sus lugares de trabajo y demás y viendo cuáles son los horarios que hay que optimizar el recurso fortalecer la llegada de los colectivos y en qué otros horarios se pueden por ahí debilitar y esto es lo que se busca un acuerdo con los vecinos para que ellos puedan entender también que reforzar el horario pico va de la mano con poder debilitar algún otro horario donde la necesidad no es mayor Uno de los temas que llamó la atención semanas pasadas tuvo que ver con la línea 20 y con lo que tuvo que ver con la reducción del horario ¿con esto también va a haber reuniones o es un tema ya cerrado? Yo creo que es un tema cerrado en lo que fue la cuestión de las frecuencias que creo que volvieron a su estado inicial pero no está de más también nosotros tenemos propuesta una reunión con juntas vecinales que estén involucradas en ese tipo de recorridos como para ver qué refuerzos y qué recorridos hay que modificar para optimizar, como les digo el recurso que hoy presta la empresa Mi pregunta tenía que ver de cara a lo que va a ser la temporada teniendo en cuenta que también es un servicio que usan los turistas Sí, no solo los turistas sino los trabajadores la mayoría de los trabajadores que trabajan para el lado oeste de la ciudad viven acá en el centro o en los barrios de la zona sur por lo tanto tenemos que tener en cuenta todas esas necesidades porque el servicio tiene que estar prestado de la mejor manera al momento de la temporada alta de la mañana ¡Gracias!